El término rigidez acá hace referencia a que es penetrante, permite que no se pueda definir con facilidad, que es rígido. No es como el adobe, el adobe yo sí lo puedo hundir, lo puedo presionar el adobe. En cambio, ahora no, hay rigidez. Sin embargo, es expansible y contactible, es decir, tiene la sensibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bien, hablemos de la vértebra, esto es básicamente un recuerdo porque antes no recuerdo que llevaron ninguna vértebra. Entonces, las vértebras torácicas, las vértebras que son huesos de este tipo, son irregulares, las vértebras son huesos irregulares. Las vértebras son 12, de 1 a 12, y se clasifican en dos grupos, vértebras torácicas típicas y vértebras torácicas no típicas. La vértebras torácicas típicas, ¿cuáles son? De T2 a T9, ¿correcto? De T2 a T9, y a veces T10 también es típica. A veces T10 también es típica. ¿Correcto? Y las dos típicas, las demás. T1, T10 a veces, porque T10 puede ser típica o no típica, T11 y T12. Es decir, bien fácil, las vértebras torácicas no típicas, no típicas son siempre la primera y las dos únicas. La primera y las dos únicas son siempre no típicas. La alta, la ancia penúltima, la T10, ¿correcto? La T10 puede ser típica o no típica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué caracteriza a una vértebra típica? Ustedes saben, las partes de cualquier vértebra. Una vértebra tiene cuerpo, adelante, el cuerpo es anterior, ¿verdad? Un cuerpo, ¿correcto? Tiene un agujero vertebral que forma el conducto rapide. Tiene los dos películos, derecho e izquierdo. Tiene las apófisis transversas, derecha e izquierda. Tiene las apófisis articulares, cuatro, dos superiores acá y dos inferiores abajo. ¿Correcto? Y tiene las láminas y finalmente la apófisis espinosa. ¿Ok? Entonces, tiene un cuerpo y tiene un arco, el arco neural o arco vertebral que está formado por todas las demás estructuras. ¿Correcto? Eso lo conocen, columna vertebral. Muy bien. Pero, ¿qué caracteriza? Es lo que tenemos que ver, pero ¿qué caracteriza a una vértebra torácica, típica? Que en el cuerpo, el cuerpo es de tamaño mediano, es decir, es más grande de la cervical, pero no es pequeño, es de la lumbar o un intermedio, digamos, o mediano. Y que tiene forma ovalada, o lo menos dice, tiene forma de corazón, es un corazón invertido, no se lo ve. Tiene forma acorazonada, dice. Tiene forma acorazonada, es un corazón, es un corazón invertido, ya. Entonces, las vértebras o el cuerpo en forma de corazón, es un corazón acorazonada. Muy fácil, porque son todas las torácicas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y además, la vértebra torácica en el cuerpo que presenta, mira. ¿Ves esto de acá? Estas muestras. Estos son, mira bien, N carillas. N carillas articularis. No estoy diciendo carillas. Concretas, no. N carillas, es decir, media carilla. ¿Por qué media carilla? Porque con la vértebra que está arriba, van a formar una carilla compleja. Igual. En total son cuatro hemiscarillas, dos superiores y abajo también hay dos inferiores. Para que con la vértebra que está abajo, también forme carilla compleja. ¿Se entiende la idea? Entonces, el cuerpo de la vértebra torácica tiene cuatro hemiscarillas. Media carilla. Medio cachete, no más bien. ¿Estamos de acuerdo? Para que se entienda. En mi carilla. ¿Dónde están localizadas estas hemiscarillas? En los bordes posterolaterales, ¿no? Posterolaterales del cuerpo. ¿Cierto? Ahí están las hemiscarillas. Las hemiscarillas están localizadas en los bordes posterolaterales. Posterolaterales del cuerpo de la vértebra. Dos superiores y abajo habrán dos inferiores. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y para qué sirven esas hemiscarillas? Ahí se articula la cabeza de la costilla. La cabeza de la costilla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y por qué tiene que ser hemiscarilla? Porque la costilla está con dos cuerpos vertebrales. Con uno de la roja y uno de la rima. Por eso es que los dos cuerpos fueron una herida completa. ¿Quién era la cabeza de la roja? ¿Estamos de acuerdo? Bien. El agujero vertebral. Tamaño mediano también. ¿No? El agujero vertebral metacorásica está rellamado lo máximo que es de la cervical. Es más pequeño que es de la cervical. El cuerpo es mediano, pero es más grande que es el cuerpo de la cervical. En cambio, el agujero vertebral es mediano porque es más chico que el de la cervical, pero más grande que es el animal. Acuérdate que el cuerpo de la cervical va a ser un cabello y le va a ser un cabello abajo. Y tiene forma ovalada, ¿no? O incluso dicen algunos hasta circular. El agujero lo saluda. Hasta circular. Los perículos, uno derecho, uno izquierdo. ¿Cuál es la función de los perículos? Unen el cuerpo al resto de estructuras, ¿no? Unen el cuerpo al arco vertebral. ¿Correcto? Y si no va a sumar de la cervical, si no va a estar en la cervical. El perículo une el cuerpo a la apóxis transversa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Tamaño mediano, los perículos son medianos. Las apóxis transversas. Son dos, derecha y izquierda. Tamaño mediano. Son más grandes que el de las cervicales, pero más pequeñas que las lumbares. ¿Se entiende? Oblicuas hacia atrás, ¿te das cuenta? No es como la cervical, porque las periódicas son completamente horizontales. En la fibra, en el caso, son oblicuas hacia atrás. ¿Estamos de acuerdo? Oblicuas hacia atrás. Y además, ¿qué presentan estas transversas? Mira, ven, presentan una carilla. Esta sí es una carilla completa. Esta sí es una carilla completa. Carilla articular. Acá sí, no necesita juntarse con la transversa de arriba para formar todo. Ella misma tiene su propia carilla completa. ¿Y quién se articula ahí? El tubérculo costal. En la carilla del cuerpo de la vértebra, ¿qué se articulaba? La cabeza costal. Y en la carilla de la apófisis transversa, se articula el tubérculo costal. Que son dos partes que vamos a ver en un momento en la costilla. Cabezas y tubérculo. ¿Estamos de acuerdo? El tubérculo de la costilla. Se articula con dos apófisis transversas. ¿Verdadero o falso? Falso. En la carilla del cuerpo de la vértebra, no solamente se articula la célula. La cabeza y la costilla. Y la costilla es simple. Se articula con dos cuerpos vertebrales. Cierta. Debe. Ojo con esos detalles. Y acá está justamente lo que les decía. Ven, acá hay un corte. Precisamente ves aquí. La cabeza de la costilla se articula con la enicarilla que le ofrece el cuerpo vertebral. Como es enicarilla, entonces aquí está la cabeza y la costilla está con dos cuerpos vertebrales. De arriba y de abajo. ¿Cómo se llama esta articulación? Entre cuerpo vertebral y cabeza de la costilla. Costo vertebral. Algunos dicen costo corpórea. Algunos dicen así. Articulación costo corpórea. Es decir, costilla con cuerpo vertebral. O costo vertebral. ¿Se entiende? Y mira, aquí atrás, aquí está el tubérculo de la costilla. Articulándose con la cópice transversa. ¿Se da cuenta? Acá sí es uno a uno. Uno a uno. Entonces, ahí está. ¿Cómo se llama esa articulación? Esa articulación se llama costo transversa. Costo transversa. Por lo tanto, entre la costilla y la vértebra, ¿cuántas articulaciones hay? Dos. Dos. ¿Correcto? Dos. Posto vertebral y posto transversa. ¿Correcto? Pregunta. Una vértebra típica. Una vértebra típica. ¿Con cuántas costillas se articula? ¿Está? Con cuatro. ¿Correcto? Y una costilla aquí, fija con cuántas vértebras se articula. La costilla con dos. ¿Correcto? ¿Ya? ¿Lo entendieron? Muy bien. Ah, ya. Este es el dibujito que he hecho. Miren ustedes ahí. Siete es una vértebra torácica. Así lo he dibujado. Una vértebra t sub n. Con sus cuatro migraínas. Estamos de acuerdo. Y un poco con un ser iláctico para que se quede. Siete de la vértebra t sub n. La que está arriba, ¿qué es? T sub n. ¿Qué es? ¿Está un poco de eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Con poco de la oído? Árgela. ¿Qué es? Ya. ¿Estamos de acuerdo? T sub n. La que está abajo. ¿Cómo se hace? ¿Ah? T sub n más uno. Una máquina. Muy bien. T sub n más uno. Y más abajo. T sub n más uno. ¿Estamos de acuerdo? La vértebra se pone en arriba. 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 Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, fíjate acá. Observa. ¿Qué hay entre los cuerpos vertebrales? Los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales. Los cartílamos. Y mirad. Precisamente, los cuerpos vertebrales, cada uno tiene cuatro hemicalípes, dos superiores, dos inferiores, para que las hemicalípes de un cuerpo vertebral, junto con las hemicalípes del otro, el que está abajo, el que está arriba, formen la línea externa. ¿Se acuerda? Entonces, en esa carilla, formada por dos cuerpos vertebrales, ahí pone su cabeza en la costilla. Ahí se articula la cabeza en la costilla. Y mira, esta es la costilla N. ¿Qué significa? A ver, descríbelo desde el punto de vista de la vértebra. La vértebra, T sub M, se articula con qué costillas. Con la costilla N, con la costilla C, y con la costilla N más 1. Dicho en lenguaje más retórico. Una vértebra torácica típica, se articula con cuatro costillas. Las dos que le corresponden a su número, y las dos que siguen, las dos que están debajo, porque las dos siete mil cincuenta de arriba para abajo. ¿Debo entender? O sea, la vértebra, cada cuerpo vertebra con cuatro costillas. Las dos que le corresponden a una, o el número, y las dos que siguen. ¿Debo entender? Entonces, él, el cuerpo vertebral, que está con cuatro costillas. Dos que le corresponden a un número, dos que siguen. Y dos, las que siguen. ¿Debo entender? Ahora, desde el punto de vista de ella, de la costilla. Ahora, enfócate en la costilla. Por ejemplo, la costilla N. ¿Ella con qué? Ella se articula con cuántas vértebras. Con dos vértebras. Ella, la costilla, se articula con dos vértebras. Con la vértebra que le corresponde a un número, y con la que siguen. No, con la anterior. No deja. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ustedes, la costilla, ya no es una novela. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. Entonces, ahí está. N, la vértebra, un cuerpo vertebral, se articula con cuatro costillas. Las dos que le corresponden a un número, y las dos que siguen. Mientras que ella, la costilla, se articula con dos vértebras. La que le corresponde a un número, y la supra-yacente. Ya no lo hemos hablado así. ¿Será que está arriba? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Y más abajo está la N más. Ya no, para hacer un presente. Esto ocurre normalmente en vértebras y cálculos. ¿Me han entendido? Muy bien. Perfecto. Ahora, ¿Pero qué hay atrás? Vamos a ver. Las apófisis articulares. ¿Cómo son las apófisis articulares normalmente de la torácica? Tamaño mediano, más grande que la cervical, las pequeñas que hay un bar. Oblicuas casi verticales. Son oblicuas. Las apófisis articulares de la torácica son oblicuas. Son cuatro. Dos superiores y abajo también hay dos. Dos inferiores. ¿Mejor entender? Y aquí hay una nebotenia que usa el maestro Casas, el maestro Guillermo Casas. Una nebotenia que hay. A mí me gusta bastante. Son cuatro carillas. Dos superiores y dos inferiores. Así es. Cada apófisis articular tiene su carilla. ¿Para qué sirven las apófisis articulares? ¿Para qué sirven estas apófisis articulares? ¿Para articularse con la vértebra que está arriba con la vértebra que está abajo? No es pensar que ahí se articula la costilla. ¿No? ¿Mejor entender? Estas apófisis articulares son para articularse con la vértebra que está arriba y las de abajo con la vértebra que está abajo. ¿Mejor entender? Las apófisis articulares superiores, superiores, observa, las apófisis articulares superiores que son oblicuas, ofrecen sus carillas, mira así, hacia arriba y hacia atrás. Así. Pone sus palitos así, las palmas de las manos hacia arriba y hacia atrás. Esas son las apófisis articulares superiores. Y las inferiores, más bien, hacen esto. Hacia abajo y adelante. Las carillas articulares superiores, mira hacia arriba y hacia atrás, de las apófisis articulares, estoy hablando, ¿no? Y las inferiores hacia abajo y hacia adelante. Me parece que la siguiente, ahí está, muy vertical, las ha dibujado el autor, muy vertical, son más oblicuas, pero mira, la superior es su carilla, ¿hacia dónde mira? Hacia arriba y hacia atrás. Y las inferiores, ¿hacia dónde mira? Hacia abajo y hacia adelante. ¿De acuerdo? Pero la memotencia que es el doctor clases, la mayoría, lo cual es el doctor. Entonces es genial, a mí me parece genial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el precio de la púrgola? ¿No tienes? Yo voy a decir que la púrgola es la púrgola, ¿no? ¿Con esta? ¡Qué chévere! ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Estamos claros? Bien, doctor. Esas son las apófisis articulares. Así es partiduoso con la púrgola. Esa tiene que estar abajo. Las láminas. ¿Qué son las láminas? Son estas estructuras de acá que cierran el autónomo vertebral. Ustedes saben que la función de las láminas, ¿qué forma? La apófisis espinosa. Si no se funciona, ¿qué forma ese fenómeno? La espina bílida. No, la espina bílida. ¿Qué suele ocurrir en la zona torácica baja? O en el parámetro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, las láminas. ¿Cómo son las láminas en las torácicas? Son prácticamente cuadradas. De las láminas se valoran sus diámetros. Valoramos los diámetros de las láminas. El diámetro transverso y el diámetro vertical. ¿Cómo eran las láminas en las vértebras cervicales? ¿Se acuerdan? Así como un mercado de chapa. Las láminas en las cervicales y el diámetro transverso y su manera general. Eso es la cervical. En la torácica, los dos diámetros son prácticamente iguales. Son similares. Por lo tanto, las láminas en la vértebra torácica son prácticamente cuadradas. Un cuadrado, pero con los bravos iguales. Un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Y en la lumbar, más bien es así. Los diámetros verticales no hay un cuadrado. Entonces, al nivel torácico, las láminas son prácticamente cuadradas. Los dos diámetros son casi iguales. Son similares. ¿No? Y además, ustedes cuando observan el esqueleto pero observan las láminas, que entre la lámina de la vértebra torácica y la lámina de la vértebra que está debajo o arriba, los diámetros.